Por un lado la lluvia sí es beneficiosa, pero en este momento no, porque en este momento estamos ya arrancando, dando inicio a la cosecha de soja, también algunos lotes de algodón que están para cosechar y en este momento el mal tiempo está siendo perjudicial porque el productor está esperando que haya sol para poder levantar la cosecha y bueno, es buena la humedad para un futuro, para trigo, girasol, pero en este momento nosotros necesitamos sol, necesitamos que el tiempo deje varios días para iniciar la cosecha, la semana pasada recibimos los primeros kilos de soja y bueno, el jueves algunos productores empezaron a cosechar y bueno, cortó la cosecha porque hubo acá en el centro alguna lluvia importante, un poco más al sur y al norte fueron menos los milimetrajes, pero hoy tenemos de vuelta desde ayer mal tiempo y necesitamos 4 o 5 días de sol para poder arrancar la cosecha de soja. En este contexto, ¿cómo ha sido la siembra de soja? La siembra de soja no es lo que había otros años, pero dentro de todo es una campaña regular y yo creo que va a haber rendimientos normales, no digamos muy buenos, pero normales porque más o menos el tiempo acompañó. Lástima que la caída del precio hoy al productor cuando tiene un poquito, acompaña un poquito el clima, bueno, el precio de soja sigue en baja y eso es lo malo para el productor, que lo que le podía haber quedado al productor, lo que arrancamos en diciembre, enero con el precio de soja, que quizás al productor le podía quedar 3.300, 3.400 pesos de bolsillo puesta en Rosario, hoy estábamos hablando en 2.400 que le está quedando al productor. La caída del precio es lo que el productor hoy podía pagar la trilla y está perdiendo ya el productor más de 1.000 pesos otra vez por tonelada, que va a ser buena capa en rinde, pero malo en precio para el productor. A esto hay que sumarle también la presión tributaria. Claro, por supuesto, pero los costos que siguen subiendo y la caída del precio, el productor lo que estamos viendo que va a ver pasar otra vez nomás la cosecha de soja porque no va a poder cubrir los costos de la manera que cayó el precio.